Guerrero ocupa el lugar número uno a nivel nacional con relación al problema de sobrepeso y obesidad. La obesidad en el estado es un grave problema de salud pública que se debe abatir para evitar complicaciones posteriores como hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas. Así lo manifestó el especialista en psicología y nutrición, Arturo Martínez Viana. Los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio son factores predisponentes. Desafortunadamente Guerrero es el estado de la república número uno en sobrepeso y obesidad, particularmente Acapulco es el número uno en este problema, me parece que tenemos que erradicarlo. Siete de cada diez niños o adolescentes presentan este problema, lo cual es muy triste porque estamos hablando del futuro de la sociedad acapulqueña y de México en general. Al participar en la sesión semanal del Grupo ACA, Arturo Martínez Viana recomendó a los guerrerenses a sumarse y adoptar un estilo de vida más saludable y responsable. Dijo que la salud es un elemento fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de las personas. Una población sana asegura el desarrollo de sus capacidades y potenciales para hacer frente a los cambios globales a los que se enfrenta día a día. Básicamente es un excesivo consumo de calorías, la poca actividad física de nuestros niños y nuestros adolescentes y le metería yo una adicional que es la pobreza emocional que le transmitimos a nuestros hijos. Es decir, no estamos creando niños y adolescentes fuertes emocionalmente para que puedan lidiar con todos los problemas del día a día. El sobrepeso y la obesidad son problemas complejos y multifactoriales cuya naturaleza implica tanto al sector público como el privado y social. El especialista en salud lamentó que inclusive el aumento de los hechos violentos y los problemas de inseguridad contribuyen al sedentarismo y con ello se genera mayor obesidad entre los niños principalmente. Por supuesto, lógicamente cuando uno era niño salías a la calle y tenías tu bicicleta y agarrabas tu balón y tus papás te dejaban ir horas y la calle era tu gimnasio. Hoy en día al vivir con tanta inseguridad nos da miedo que le pase algo a nuestros hijos y entonces están encerrados en cuatro paredes. Las redes sociales, si bien es algo positivo para la comunidad, me parece que su uso ha sido excesivo y los niños están obsesionados con los aparatitos y su única forma de diversión termina siendo a través de un aparato electrónico. Y entonces eso, ¿qué hace? Que los niños no se activen y que los niños estén jugando todo el día, horas y horas, o viendo tele y comiendo. Hacer ejercicio ayuda no solo a conservar la salud sino a prevenir enfermedades. La liposucción a las que algunas mujeres se someten no es un remedio contra la obesidad, es una intervención de cirugía estética que en una sola sesión logra eliminar varios kilos, sin embargo representa un riesgo muy elevado de complicaciones. Por consiguiente, Arturo Martínez Viana señala que lo ideal es someterse a una alimentación balanceada. Lamentó que algunas personas padecen pobreza emocional y llenan esos vacíos con comida. Y eso hace que esos vacíos que tienen a nivel corazón, a nivel emociones, los llenen con comida. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.